¡Suscríbete al canal! El mensaje que dio ayer el presidente Otto Pérez a la nación en el que recalcó que no renunciará y que se sujetará al debido proceso. A criterio de estos analistas, esta podría ser una estrategia militar que tiene un trasfondo. Y es que el presidente Otto Pérez pueda salir del país bajo la excusa de que si la población se levanta en contra y de alguna forma se sale de control una manifestación, una protesta que de momento no ha sido así y han sido manifestaciones pacíficas, el presidente podría tener la excusa de sentirse amenazado y solicitar a un país un asilo político, ya que bajo estas circunstancias el presidente no podría tener derecho a ese asilo por los señalamientos que existen en su contra. Esta podría ser una táctica militar que a criterio de los expertos sería perversa y afectaría grandemente al país. El discurso de ayer y lo que podríamos ver durante esta semana puede ser precisamente un manejo de estrategia militar en términos de favorecer que la ciudadanía esté cada vez más molesta y por lo tanto forzar a salidas que rompan el esquema constitucional. Creo que a eso va poco el tema de no mencionar para nada el nombre de Roxana Maldetti, de obviamente como presidente no dar la cara y enfrentar la realidad de los hechos y seguir, digamos, tercamente insistiendo en que él se va a quedar en el poder, porque sabe que ganar minutos, ganar horas, ganar días, implica salvar a otros, salvar las propias estructuras que tiene a su alrededor, porque ocurre el efecto dominó, ¿verdad? Porque si él sale, termina generando un efecto que contribuiría a desestructurar otras redes criminales que siguen todavía al día de hoy en buena medida vigentes y actuando. Quieren provocar a la población, a los grupos de poder y lograr buscar que haya tal conflicto, tal desorden que puedan salir las fuerzas de seguridad a poner orden, entendamos el ejército de Guatemala. Y con eso él habilita un capítulo muy especial del Código Penal, que son los delitos contra el orden constitucional, contra el orden político, contra la seguridad del Estado. Y eso haría que al haber una persecución de naturaleza política en contra de él, le habilita la posibilidad de lo que no tiene ahorita, la posibilidad de un asilo político, que ahorita no lo tiene porque lo que está es perseguido por delitos comunes y delitos de crimen organizado. Por lo tanto, ningún Estado se animaría a darle esa protección. ¿Qué les queda como tercera opción? Buscar una salida del país. Necesita salir del país, sería su única opción. Y su única opción es salir del país, pero previamente haber acordado o negociado una protección de otro Estado que se llama asilo. Si esto pasa al Pleno del Congreso, aquí una de dos, o se repite el esquema que se planteó hace una semana, semana y media en el Congreso, donde el Partido Patriota y Líder cierran filas y protegen al Presidente de la República, porque significa protegerse ellos mismos, o si las circunstancias de alguna forma hacen que el Partido Patriota asuma el carácter de protección, pero Líder toma un poco de distancia porque sabe que a la vuelta de la esquina les puede pasar exactamente lo mismo dentro de uno o dos años, si es que el Partido Líder gana las elecciones. Si le dicta una medida sustitutiva, él va a poder estar libre y va a poder seguir ejerciendo las funciones. Sería el primer caso en la historia en que tenemos un Presidente de la República procesado, vinculado a una causa penal, en que sigue ejerciendo como Presidente. Y la otra situación sería que en vez de dictarle un arresto domiciliario, le dictaría una prisión preventiva. Es decir, que él sufriría un internamiento en un centro de prevención. En este caso, en este caso, él ya no puede ejercer las funciones desde el centro de prisión. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? El Vicepresidente de la República queda en funciones de Presidente, pero increíblemente, mientras que no renuncie, él sigue siendo el Presidente de la República. El llamado que estos expertos hacen a la población es que, de continuar manifestándose en contra de la corrupción y en busca de la impartición de la justicia por estos casos, lo sigan haciendo como lo han hecho, de forma pacífica, sin alterar el orden y sin confrontar. Hay que recordar que no cabe la posibilidad de que existan manifestantes del otro bando, en el cual se estaría buscando confrontar, pero hacen el llamado a realizar las manifestaciones pacíficas, pues al no ser así, estarían cumpliendo el fin por el cual el Presidente Otos Pérez expresa ayer que no es precisamente un llamado a la Unión Nacional. Por unas elecciones en paz, Carolina Leverón y Emilio Artiga. Por su lado, Dionisio Gutiérrez, uno de los empresarios más poderosos del país, envió una carta abierta a Otos Pérez Molina, donde le exige su renuncia inmediata. La misiva inicia con la frase general, márchese usted, agrega frases como, el final de su gobierno llegó desde el día que decidió estar del lado equivocado de la historia. Lo acusa también de ser el responsable principal de un gobierno fracasado y deslegitimado. Advierte también que el ciudadano guatemalteco está hoy dispuesto a dar la batalla de su vida. Gutiérrez sentencia a Otos Pérez Molina del aprovechamiento de su administración, de la ignorancia, hambre y desesperación de un pueblo cansado, y asegura que la dimisión presidencial será el único triunfo del pueblo durante su gobierno. En más noticias, el grupo de manifestantes que defiende al presidente Otos Pérez Molina, encabezados por líderes sindicales afines al oficialismo y al líder, al pasar por la 9ª avenida y 13 calles de la Zona 1, frente al edificio de Prensa Libre, aprovecharon para vandalizar la infraestructura del matutino, mientras fotógrafos del diario fueron agredidos verbalmente. En su discurso, el mandatario aseguró ser víctima de un embate político y mediático, lo que incendió la conflictividad entre sus afines y algunos medios de comunicación. Y nuestro director Aroldo Sánchez habla a continuación de las consecuencias que ha tenido para la prensa nacional el mensaje del presidente realizado anoche. Anoche cuando escuché el mensaje del presidente Otto Pérez Molina, lo primero que pensé fue que sus palabras ponían en peligro a los periodistas de todos los medios de comunicación, sin ninguna excepción. Y hoy, lo ocurrido en esta jornada me ha dado por desgracia la razón. Grupos de sindicalistas afines al gobierno tomaron las calles de la capital y no solo amenazaron a los periodistas, sino que algunos fueron agredidos por ellos. Y la verdad es que no entiendo que el personaje que debe velar por la unidad nacional venga a ponernos en contra de gente que desde el inicio de su gobierno hizo un pacto de apoyo y de no agresión con la administración patriotista y que hoy se vuelca en su respaldo sin importar para nada los señalamientos que se han hecho en su contra y que debería aclarar en los tribunales de justicia y no en la televisión, menos en las calles. Quiero decirle a esos sindicalistas que todos nosotros también somos obreros, pero de la comunicación y que como ustedes salimos a diario a ganarnos el pan de cada día y que deberían respetar este trabajo y no estar defendiendo lo indefendible, menos poniendo en peligro la vida de quien trabaja como reportero. Si creen que con incendiar la ciudad van a evitar que el proceso de la historia juzgue a quienes han saqueado este país, déjenme decirles que se equivocan y que ustedes que con su actitud solo están propiciando que la corrupción y la impunidad sigan campeando en este país, hartos ya de esa clase política que no solo pudrió al Estado, sino además a algunos de ustedes. El mensaje del presidente Otto Pérez Molina el pasado domingo causó rechazo entre los guatemaltecos. Las disculpas brindadas por el mandatario ocasionaron disgusto en la población. La molestia se hizo presente en las opiniones de algunos guatemaltecos, donde ven reflejada la realidad del país ante un gobierno que ha estado envuelto en la corrupción. Mayormente es el presidente y con sus concejales y diputados. Es de cuando cinco sentidos hicieron esas corrupciones. Somos humanos, fallamos. Yo creo que con eso no va a componer nada, está dando ese tipo de disculpas. Mejor que dé la cara en los tribunales, que se respete el debido proceso. Él dice que tiene sus padres, que las presente. Yo le diría que entonces que dé la cara. Y dignidad es buena palabra usted. Dignidad, dignidad es buena palabra, dice él, para ver si realmente puede salir con la cara en la frente. Mire, la otra señora, ¿cómo sale con la cara en la frente? Mientras unos piden dignidad, otros exigen la renuncia del presidente ante esta situación. Que haga de su brazo a torcer, que la verdad que dé el mismo de baja, que es lo más ideal. Que cada vez con estas personas que nos están gobernando, vamos de mal en peor. Por una Guatemala en paz, Eunice Morales y Rafael Ovalle. Hacemos pausa para el regreso. Parece favorable la disposición de los diputados en el Congreso para retirarle la inmunidad al presidente. Ya volvemos.